Bueno, aquí Ángel Sojar te pregunta algo similar a lo que te pregunté hace rato, pero con un contexto distinto ¿Cuáles son los mejores bateristas de la historia a tu parecer? Concentrémonos en rock si te parece Germán ¿No? Porque sería muy ambiguo hablar de todos los géneros Pues mira, yo sabes, cuando más en esas preguntas yo les digo, no, pues no hablemos de cuál es el mejor baterista de la historia sino cuáles son los que más me han influido a mí, o sea, los que para mí han marcado algo muy importante en mi forma Definitivamente Stuart Copeland de The Police sin lugar a dudar Me gusta mucho mencionar uno que es actual que es Jason McGeer de Get Tap for Cutie Es un baterista que me encanta su forma de tocar y que hasta la fecha yo lo estudio, tuve la oportunidad de conocerlo y tuve la oportunidad de tomar clases con él ¿Dónde lo conociste? A través del productor con el que trabajamos en Canadá Él ya había trabajado con él porque este Jason graba también para otros artistas y el productor con el que trabajamos trabajó mucho con Tegan Ansara y el baterista de Tegan Ansara la batería la grabó Jason y entonces el niño le dijo y admiro mucho a Jason me gustaría un día platicar con él y dijo, en este momento te pasas un teléfono, márcale a ver Órale, qué chido Tuve la oportunidad de de hacer un chorro de estos zooms con él, pero con los con las batacas a él tiene en su estudio varias cámaras en su batería y así hicimos el zoom y a él se lo admiro muchísimo se me hace un gran baterista el baterista ahorita se me fue el nombre pero acaba de hace mucho de morir que era el baterista de Divo ok también mucho y lo percibí mucho durante muchos años y bueno por supuesto bateristas o sea nadie puede dejar de mencionar a Kid Moon de The Hood también para el fue un genio sabes quién también creo que era muy bueno en su estilo Charlie Watts Charlie Watts pues sí no, claro y el mismo Ringo también Ringo era un fenómeno bueno es todavía tocado todavía está ahí oye a ver vamos a ver eh eee y